Si hay un pecado que tú menos confesabas a Dios, ¿qué pasó? ¿O te enviaron? ¿Qué pasó? ¿Te enviaron? ¿Fue brujería? ¿Lo puedes sustentar ante el trozo de Jehová que hizo la verdad? ¿Cómo lo hicieron la brujería? ¿Cómo lo hicieron? ¿Con fotos, muñecos, comida? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo hicieron la brujería esa? ¿Qué pasó? ¿Fue con fotos? ¿Qué pasó? Gracias.